... Saludos, bienvenido a un nuevo espacio... ...que nos llega de la mano del Instituto Almenara... ...concretamente su director Manuel Ochando... ...al que agradecemos profundamente... ...pues la diferencia que ha tenido... ...de hacer estos programas para esta casa... ...para Canal 45, para nosotros es todo... ...bueno pues una satisfacción... ...y queremos agradecer profundamente... ...pues este detalle y este tiempo... ...que dedica a esta casa y a esta entrega que hace... ...a la provincia de Jaén y Córdoba y al mundo... ...a través de internet... ...y que bueno pues con su conocimiento... ...nos va a enriquecer un poquito más... ...en muchísimos aspectos... ...hoy toca hablar de Andalucía... ...Manuel, muchísimas gracias por este segundo programa ya. Muchas gracias a vosotros porque... ...la verdad que Canal 45... ...lo ve que además es más gente... ...es una misura independiente... ...a la cual creo que cualquier andaluz de conciencia... ...debe apoyar profundamente. Muchas gracias Manuel. Bueno, Guadalquivir 13, en su segundo programa... ...nos vamos a tener la ocasión de hablar... ...de Andalucía, concretamente del padre... ...de la patria andaluza, Blas Infante Pérez de Vargas... ...que algo nos vamos a desvelar... ...seguramente datos... ...que algunos pues desconocemos... ...eso será el director de este programa, Manuel... ...quien cuando en esta entrevista que va a hacer... ...a Manuel Medina Casado... ...pues nos desvele esos datos... ...Manuel, ya sabemos que es un profundo conocedor... ...de la historia andalucí... ...y Andalucí, perdón... ...y también del padre, como decía anteriormente... ...de la patria andaluza... ...damos la bienvenida a Manuel Medina Casado... ...muchísimas gracias Manuel... ...por estar en esta casa... ...muchas gracias... ...y además es autor de muchos trabajos... ...y muchos libros... ...es maestro historiador... ...autor, como le decía, de varios libros... ...y que, bueno, pues si le parece... ...pues los podemos presentar... ...los libros... ...los libros... ...Manuel... ...entre la cámara los presento... ...los presentamos un poquito... ...solamente algunos... ...por ejemplo, el primero que escribí... ...fue este... ...tiene un capítulo, un subcapítulo... ...dedicado a Andújar... ...porque al hablar de la cultura... ...de la política y del arte en Andalucía... ...en la arquitectura de Andújar... ...hay bastantes elementos interesantes... ...concretamente la casa de Aníbal González... ...y una serie de casas que irradian desde Andújar... ...a través de sus constructores los años 20... ...a pueblos de alrededor ¿no?... ...este es el primer libro... ...este otro segundo libro más reciente... ...donde se habla bastante de Blas Infante... ...no es publicidad de los libros... ...puesto que ya no se venden digamos... ...sino que ya son obras... ...que hay que buscar en libreros de viejo digamos ¿no?... ...este libro es muy interesante... ...porque lo hicimos 15 o 20 autores... ...de toda Andalucía... ...en el Centro de Estudios Históricos de Andalucía... ...una asociación privada... ...que sobrevivíamos pues con nuestras cuotas... ...y alguna ayuda, alguna ayuda también... ...de la Administración Pública Andaluza... ...y son los lugares donde estuvo la Infante... ...seguro que ahora... ...si el director del programa... ...Manuel Echando me pregunta algo... ...de la relación de Infante con Andújas... ...pues claro que hablaremos de ese tema ¿no?... ...y vienen casi todos los lugares ¿eh?... ...no porque Blas Infante no fue muy viajero... ...no salió salvo a Marruecos y Portugal... ...pero está muy interesante... ...bueno... ...alguno más... ...este solamente por poner al que fuera biógrafo... ...de Blas Infante más importante... ...tener por lo menos 8, 10 o 12 biógrafos localizados ¿no?... ...ayer preparándome el tema... ...entonces este Enrique Iniesta... ...Coyau Valera... ...ya ha fallecido... ...pero tenía una pasión por Blas Infante... ...puesto que fue alumno del colegio Escolapio... ...sacredor de Escolapio... ...tengo dos pasiones... ...una es Jesucristo... ...y otra es Blas Infante... ...sí... ...específicamente... ...y la verdad es que... ...era verdad y escribía muy bien... ...de la biografía... ...ya podemos decir algo indirectamente de él... ...puesto que como era amigo y lo queríamos... ...y él... ...perdón... ...nos decía quién era su modelo en... ...en el tema de la biografía de las personas ¿no?... ...y muchos datos... ...muchos datos interesantes... ...bueno pues... ...bien pues yo les dejo con el director de este programa... ...Manuel Ochando... ...que como ya han podido ustedes comprobar... ...en su faceta de periodista también lo hace muy bien... ...así que para esta casa es un orgullo... ...contar con Manuel y contar... ...bueno con Manuel y Manuel... ...Manuel Ochando, Manuel Medina Casado... ...no se pierdan este espacio... ...va a ser un gran programa... ...vamos a aprender muchísimas cosas más de Andalucía... ...y de la figura de Blas Infante... ...les dejo... ...muchísimas gracias a los dos... ...les dejo con el espacio... ...Guadalquivir 13... ...es un gran programa... Gracias por ver el video.